Hola, yo soy Yuba y en esta ocasión les demostraremos un poco de lo que hacemos en el taller de artes plásticas infantil. Realizaremos unas mini máscaras inspiradas en un animal muy importante para la cultura prehispánica que es el caguá. Este animal, cuentan en varias leyendas, está asociado tanto a la noche como al poder del sol. La máscara tradicional va más o menos así. Los materiales van a ser muy sencillos, ese rollito de papel de baño, un poco de cartón, un poco de periódico, masking, pinturas. En nuestro cartón vamos a sacar algunas piezas muy sencillas. Nuestra nariz va a ser de aproximadamente 1.5 o 2 centímetros de ancho por 5 de largo. Vamos a cortar dos piezas más, pero estas más delgaditas de 1 centímetro. La lengüita esta es un poco más corta, esta va a ser de 4 centímetros por 1.5 de ancho. Sus orejitas, que estas van a ser de 2 centímetros o 1.5. Y una tirita del periódico y después con la misma cinta la vamos a pegar. Ya que tenemos cortadas todas nuestras piezas, vamos a pasar a fijarlas. Yo les recomiendo que con un poco de periódico le demos a todo el cuerpo una capa de periódico con resistol o con engrudo, según lo que tengamos. Y después vamos a pasar a pintar toda nuestra pieza con pintura blanca. Es la parte que más me gusta, porque aquí ya vamos a darle nuestro propio toque. Cambiamos los colores y los detallitos a nuestro gusto. Espero que les haya gustado esta actividad, que son las mascaritas de jaguar. Gracias por ver este video.